¡Hola, bienvenidos! ¡Qué bonito lo que tenemos para hoy! La posibilidad de crear con tus manos. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Emir Massa. Soy profesor de guitarra de los talleres culturales de la Municipalidad de La Sera. En esta oportunidad les traigo un desafío que es muy simple. Se hace con un vaso y una mesa. Es un ritmo que suena así. Hago palma, golpeo con una mano en la mesa, golpeo con la otra mano en la mesa, hago dos veces palmas, una, dos, agarro el vaso y golpeo la mesa. Lo hago de nuevo para que no nos olvidemos. Palma, mesa con una mano, mesa con la otra mano, palma, palma, agarro el vaso y golpeo la mesa. Ahora lo voy a hacer al ritmo un poquito lento para que lo puedan seguir conmigo. Suena así. Bien. Una vez que tenemos el ritmo, vamos a cantar encima una canción del dúo Karma que se llama Ayúdame a mirar. Y suena así. Pedacito de mar que me consuela, pedacito de mar, besando arena, toda tu inmensidad, dejando huella, ayúdame a mirar. De tierra adentro soy, de la madera, no puedo imaginarme que existiera. Dimensidad de azules que me ciegan. Ayúdame a mirar, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Bien, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube. Hasta pronto. Hermoso tutorial. Sigamos conectados en YouTube y en Facebook. Nos vemos la próxima.